Cuando el país se cerró, eso fue, oígame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque mírenme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo. Y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Supérate, que de esa tarjeta obtuve mi gasto, mi compra y hasta a Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinadel hizo son pocos que lo hacen, porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera.